¿Por qué Preferences lo vale? Preferences de L'Oréal Paris. Lo vale por sus tonos en tendencia e increíble brillo. Lo vale porque tiene colorantes de alta calidad. Lo vale por sus colores vibrantes anti-desvanecimiento. ¿No crees que tu cabello vale todo eso? Preferences de L'Oréal Paris. 34 luminosos tonos. Lo valemos.